Tengo una intercesión preciosa en el cielo, porque le pedí unos saborcitos a mi papi. Y qué manera de responder, papito hermoso, que Dios te bendiga, gracias. Bueno, estamos platicando cómo la fe se vuelve una terapia efectiva en el hogar. Hay que tener fe, hay que educar a nuestros hijos con ese amor al ángel de la guarda, con ese amor a la virgen, las oraciones de la mañana, la noche, antes de los alimentos, la misa dominical, el tener documentos de iglesia que nos informen sobre nuestra fe. A veces leemos de muchas cosas, menos la Biblia, menos el catecismo, la iglesia católica. Además, interesantísimo leer el catecismo, ¿eh? Interesantísimo. Busca por tema y te va a encantar. Pero entonces nos contaba, Chelly, que ella le tocó dar catequesis. Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué cuento esto, Lupita? Porque te digo que daba catequesis presacramental para niños que iban a hacer la primera comunión. Entonces, el padre de la parroquia donde yo vivo, él me daba los papelitos para que los presentaran los papás de constancia que habían hecho el curso de la catequesis. Entonces, de repente me dijo, no, ya no te los voy a poder dar. Entonces, yo, padre, ¿por qué? Ya no te los voy a poder dar. Ya están prohibidas las clases en las casas. Entonces, me dijo, es una manera en que se cometen muchos errores, por ignorancia, por lo que tú quieras, pero así también es como proliferan las sectas y los errores. Y como que no hay alguien detrás de ti que esté al pendiente. Y bueno, pues en tu casa es muy fácil que hagas muchas cosas que sin mala intención, pero que puedan perjudicar a la gente que tú estás enseñando. Entonces, me dijo, si quieres seguir dando clases de catecismo, te vienes aquí a la parroquia. Lo que pasa es que mis cursos eran para niños que ya estaban en colegios católicos y era así como nada más como un repaso, algo mucho más rápido y concreto. Y ahí el curso duraba un año porque la mayoría eran niños que no iban en colegios católicos. Entonces, pues bueno, ya los dejé de dar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, Lupita. Acudir a nuestra parroquia y ver qué cursos están impartiendo, qué clases de Biblia. Ya, por ejemplo, Pepe González es un maestro buenísimo aquí en Guadalajara para dar clases de Biblia y da en muchísimos lugares. Entonces, hay que buscar clases seguras y que vengan de una buena fuente, que no cometan errores. Ahora, hablando de esto, que lo que ayer dijo el Papa de horóscopos y adivinos, yo les voy a comentar una anécdota que a mí me pasó. Cuando tenía más o menos como 25 años, pasé por una etapa de mucha confusión en mi vida, en toma de decisiones y demás. Y una persona me recomendó que fuera con una vidente y que te decía lo que iba a pasar en tu futuro. Entonces, yo dije, claro que sí, yo voy y se visita por teléfono y fui. Claro que a la hora que me abrió la puerta, me empezaron a temblar las piernas, pero dije, bueno, ya estoy aquí, entro. Yo creo que hubiera preferido, Lupita, que me hubiera engañado y que hubiera sido una charlatana. La verdad, salí espantada de todo lo que me dijo, porque todo lo que me dijo era verdad. Así es. Entonces, saliendo de ahí, me invadió de verdad una sensación espantosa de miedo, de arrepentimiento. Nunca se me va a olvidar que la cita fue a las 6 de la tarde, salí como a las 7, 7 y media, y de ahí me fui a misa a Santa Rita, porque la casa de mis padres está a dos cuadras de Santa Rita. Y me fui a Santa Rita, y como los padres ya más o menos nos conocían, pues le conté al padre lo que había hecho. Entonces, me dijo el padre, no te voy a dar la absolución aquí. Me dijo, me vas a esperar al final de la misa. Ah, perfecto. Pues ya me quedé ahí, y al final pues ya me fui a la sacristía con él, y el padre me dijo, te voy a dar la absolución, con la condición de que no lo vuelvas a hacer. Me dijo, porque tú no sabes lo que acabas. De abrir. De abrir, exactamente. Me dijo, está considerado como uno de los pecados más graves que hay, porque estás desconfiando de la misericordia de Dios, que te dio la vida, que te creó. Es un pecado gravísimo lo que acabas de hacer. No, yo la verdad, Lupita, lloraba, lloraba, súper arrepentida, y aparte con miedo, porque dije, Dios mío, ¿qué hice? Es que sí tienen poder de adivinación, pero no viene de Dios. Y eso está sentado en las escrituras. Y hay gente que eso te lo dice, a ver, entonces, ¿por qué sabe? Entonces, aquí no hay más que de dos sopas, el bien y el mal. El bien viene de Dios y el mal viene del maligno. Punto. Él tiene poder para saber muchísimas cosas. Entonces, por eso te digo que yo hubiera preferido que esa persona me hubiera engañado, a que me hubiera dicho la verdad. Pero bueno, de verdad que nunca más lo hice. La verdad me sirvió como experiencia y se los comparto para que de verdad no lo hagan. No lo hagan, porque todo eso es abrir puertas y es muy, muy, muy delicado. De verdad, abres puertas al mal, no lo hagas. No lo necesitas. Debemos confiar que hay un Dios poderoso y que estamos en sus manos. Confiemos en este Dios que es Padre de amor. Él sí tiene todo el poder y nadie lo puede vencer. Así es que confía. También una señora me decía, es que me dijeron que este hechizo no lo puedo quitar con nada más visitas al Santísimo. Que tengo que ir por un huevo y por unas cosas para que se deshaga. No te lo creas. Nada más poderoso que la fuerza de Dios y un alma que está en gracia, que se ha confesado, que visita el Santísimo Sacramento, que puede comulgar o por lo menos hacer comunión espiritual, está protegidísima. Yo puse una meditación, una reflexión ayer que se los voy a comentar en las redes sociales. Hermosísima, Rebe. A ver si la tenemos a la mano, porque me encantó y tenía que ver con eso. Si Dios te bendice, ¿quién te puede maldecir? Pero nadie de nadie. Eso es súper importante. Entonces, el hecho de que Dios es tu padre, esa tiene que ser tu mayor garantía y no tengas la más mínima duda. La reflexión decía, nadie derrota a quien Dios protege. Nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie maldice a quien Dios bendice. Gracias. Gracias.